Hay muchos meetings, juntas, y más personas que tienen que cuidar él, no podía tomar este día libre. Ojalá que el próximo viernes, pero ya tiene como tres semanas que ha estado trabajando, pero trabajando ahora mismo. Mi jani se va de la casa como las seis de la mañana, no regresa de la mañana. 9, 2, 3! ¿Cómo quieres salir? Salary. Salary. You know, when you work salary, you have to come home when you work your job. You can't come home because it's eight hours. También Nicolás. Nicolás está trabajando en Palo Alto. And he's salary, too. Pero trabaja en Palo Alto. Y mi pobrecito niño. Ya tiene como más de tres semanas que está trabajando de siete días a la semana. Y más de diez horas a la semana. Y también ellos están trabajando en las dos horas a la semana. Y, ya estáis, ya estáis, ya estáis. Justaña. En la mañana. En la mañana. En la mañana. En la mañana. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡she pushed her! ¡She pushed her! ¡21 pushed her big time! ¡Misciente! ¡Gracias! ¡Up, up, up! ¡Gracias! ¡Dúdenly! ¡The three of us are having this food in for some women. ¡We're gonna put them all over here! ¡Cover, cover, cover! ¡Oh, my God! ¡Yeah, I know! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No, Matt! ¡No usados! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!